¿Qué pasa, tribu? Bienvenidos a este entrenamiento HIIT del desafío pérdida de grasa. Antes de nada, daros las gracias a todos los que estáis aquí, los que estáis a punto de enfrentaros a este HIIT que he preparado con muchas ganas. Ya me conocéis, así que sin más dilación os voy a explicar un poquito cómo va a ir la cosa. Vamos a hacer un mínimo calentamiento para que nuestras articulaciones y demás no sufran en exceso. Va a ser un entrenamiento HIIT de 15 minutos en los que vamos a hacer 5 ejercicios, 3 rondas, 5 ejercicios, 15 minutos en total. Vamos a trabajar durante 40 segundos, descansos de 20 segundos. Entonces, no empezáis muy fuerte porque son 40 segundos, que parece que no, pero de 30 a 40 hay diferencia. Así que, iros guardando sobre todo para llegar bien a la última ronda. ¿Cuáles van a ser estos ejercicios? Van a ser climber con flexión, vamos a hacer 4 climbers en posición de plancha sobre las manos, 1, 2, 3, 4 y con esta anchura de las manos vamos a hacer una flexión. Si no podéis, completa la hacéis desde la rodilla, ¿vale? Este entrenamiento va a ser puramente sin material, aunque si quisierais, podríais añadírselo. Este mismo ejercicio lo podéis hacer con unas mancuernas, pero bueno, ya os digo, a vuestra elección. El segundo ejercicio van a ser thrusters con dos rebotes, es decir, voy a venir aquí en sentadilla, voy a hacer 1, 2 y arriba. Reboto, reboto y arriba. Si quisierais, podéis utilizar un par de mancuernas, eso ya a vuestra elección. Después vamos a hacer medio burpee con salto, es un burpee en el que no va a haber flexión. Vendremos aquí y extiendo cadera, vuelvo a encoger cadera y arriba, ¿vale? Buscamos agilidad, buscamos ritmo, no pararnos en exceso y tampoco desgastarnos con ejercicios de fuerza, pero ya veis que lo estamos incluyendo todo. Luego vamos a venirnos boca arriba para un crunch, boxeo, vendremos aquí y boxearemos, ¿vale? Espana del suelo y hacia arriba. Y por último vendremos a hacer el escalador, ¿vale? Como si intentáramos coger una cuerda, pues venimos aquí, pam, 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 sin parar, ¿vale? Pues venga, vamos a calentar un poquito. Lo primero, muñecas, porque ya veis que hay flexiones, etcétera. Venimos aquí, vamos acudiendo las piernas de mientras también, ¿vale? Circulitos hacia afuera, circulitos hacia adentro, abrimos y cerramos, abrimos y cerramos. Vamos, venga, ahora aquí, vamos, rebotito arriba, rebotito arriba, venga, cojo aire, vamos, un poco más, un poco más, unas vueltas de cuello, al otro lado, vale. Vamos aquí, ahora, vamos doblando rodillas, me voy a poner el micro en un ladito, porque si no, lo voy a romper en el primer crunch. Y Pau me va a matar. Vale, venga, ahora aquí arriba, nada, ya os digo, pim, pam, pim, pam y empezamos. Pero, aunque sea nada, un mínimo, porque si empezamos en frío a muerte, va a ser un problema, ¿vale? Pues venga, aquí, cruzo, cruzo. Vale, venga, ya por último, unos circulitos aquí para el tobillo. Vale, aquí. Ahí, eso es. Venga, la otra pierna. Vale, uff, qué bien. Vale, ya está, listo. Va a ser, como es muy breve, no hace falta hacer un gran calentamiento. Pero, eh, siempre un poquito de lubricación a todo el cuerpo, a desencartonarlo, es importante. Incluso, de hecho, igual hasta me cruje la cadera, ¿sí hago esto? Sí, 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 esta es la señal de preparados. Bueno, pues chicos, venga, empezamos ya a trotar y a la cuenta de 10. A la cuenta de 10 empezamos climber con flexión. Bueno, venga, venimos aquí abajo. Y a por ello. Dos, uno. Venga, un, dos, tres, cuatro. Abajo. Vale, dosifico. Dosifico. Queda mucho entreno por delante. Aunque sean 15 minutos, hay que dosificar. Venga, cuatro. Y aquí, eso es. Venga, y. Muy bien. Marcando. Vamos. Empuja. Tres, cuatro. Venga. Un poco más. Un poco más. Dos, uno. Fuera. Venga. Muy bien. Descanso 20. Vamos a por estos thrusters. Bien, ¿no? Ya hemos subido pulsaciones, hemos calentado hombros, brazos, todo. Pues venga, ahora a las de abajo. Let's go. Rebote y arriba. Rebote y arriba. Vamos. Ahí. Venga. Vamos. Vamos. 3, 2, fuera, venga, muy bien, medio burby con salto, vale. Vamos, let's go, venga, aquí, y salta, no pares, aguanta el ritmo, muy bien. 3, 2, 1, venga, ahora crunch y boxeo. Venga, vamos allá. Doblo piernas aquí y me preparo para pegarle un guantazo. Aquí, venga, 1, 2, y abajo lento, empujo, abajo lento, venga, aguanto la negativa, sin empujarnos, sin movimientos bruscos, mirando hacia arriba, el cuello siempre recto. Cojo aire ahí, salto, cojo ahí, suelto, vamos, esa es, vamos, venga ahí, dale fuerte, vamos. Vamos, un poco más, venga, un poco más, 2, 1, venga, listo, muy bien. Bien, escalador, venimos arriba, dejamos un poquito de aire y ahora vamos a trepar por la cuerda. 1, 2, 1, let's go, venga, con ritmo, vamos, coordina. 2, 1, let's go, venga, ya, ya. Fuera. Primera ronda superada. Muy bien. Si alguien tiene agua, aproveche, traguito, no demasiado, que si no luego ya sabemos lo que pasa. Y seguimos. Volvemos abajo. Climber complexión. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Y abajo. Uno, dos. Aguanta, aguanta. Vamos. Estamos llegando a la mitad. Venga, muy bien. Arriba. Ya por los trasters con rebote. Vamos. Prácticamente a la mitad del entreno. Cojo aire. Y a por ello. Venga. Vamos. Arriba. Uno y arriba. Venga. Vamos. Esa es. Venga. 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 muy bien, medio burpe con salto, vamos a por ello aprovecho todos los descansos para mirar los pulmones, bajar pulsaciones y de nuevo a por ello, de arriba listo, vamos, abajo otra vez vamos al suelo, cruz boxeo venga ahí golpea vamos conmigo guardia ahí vamos derechazo venga una más venga a subir por la cuerda vamos muy bien tribu, una ronda, un ejercicio y el reto de entrenamiento lo he superado, vamos a por ello vamos 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 Listo. Listo, última ronda. Venga, muy bien, muy bien, tribu, muy bien. Muy bien, equipo. Esto ya casi lo tenemos, ¿eh? Vamos. Volvemos, climber con flexión. Vamos. Cuatro y flexión. Vamos. 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 Venga, 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 venga. Último empujón. Esto ya está hecho. No te rindas ahora. Venga. Abajo. Y arriba. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga. Venga, venga. Venga, 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 venga. No te rindas. a por ello venga arriba venga, ya nos quedamos abajo para el crunch cojo aire, últimos dos ejercicios, ya estamos venga, aguanta, respira venga vamos no te dejes nada ahora lo tienes, lo tienes venga, venga, empuja vamos arriba venga, arriba escalador ultimísima ronda los últimos 40 segundos ahora sí que hay que darlo todo venga en este momento ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Enhorabuena tribu! ¡Hemos llegado al final! Espero que os haya encantado este HIIT sin material y como habéis visto, al menos a mí, ya os digo yo sufro con vosotros. No me ha dejado indiferente así que nada de nuevo gracias un día más por estar aquí estoy súper orgulloso de lo que estamos creando y de esta comunidad tan increíble que tenemos así que entrenamiento de cumplido mañana también y nos vemos en la próxima. Venga, por el post entreno súper merecido y hasta pronto, tribu.